Este fin de semana ha sido modélico en lo que a datos del coronavirus se refiere. Apenas contagios y este lunes cero fallecidos. Ya este martes suben a 5 los fallecidos, 161 contagios más y 12 hospitalizados, de los cuales 2 están en UCI. Y lo que no ha sido precisamente un ejemplo a seguir es la actitud de muchos ciudadanos en el centro de Málaga. Este fin de semana más de 800 personas y 15 locales han sido denunciados por incumplir las medidas. Son los datos facilitados por la policía local de Málaga, entre los que hay dos bares reincidentes, en los que incluso se multó a 116 clientes por no llevar la mascarilla puesta. Precisamente por este motivo han sido multadas 500 personas y 250 incumplieron el toque de queda. ¿Y por qué este incremento de sanciones? Pues se han unido dos factores. El primero, un mayor número de efectivos policiales desplegados por el centro. Y el segundo y más determinante, la relajación en las medidas por parte de algunos ciudadanos. Muchos jóvenes que aprovechaban este fin de semana de ampliación del horario de bares y el toque de queda para salir al centro. El alcalde de Málaga, por su parte, Francisco de la Torre, ha hecho un riamamiento a la responsabilidad. ¿Y qué es lo que me preocupa ahí? Pues que dé la imagen de que Málaga es una ciudad insegura. Cuando no es así, por favor, que nos quedan pocos meses hasta que llegue la vacuna. Tengamos paciencia, no nos relajemos y seamos responsables, totalmente responsables. Nuestra policía local, no tenga dudas, actuará con la eficacia que le caracteriza y con el sentido de responsabilidad que le caracteriza. Y seguimos profundizando en las acciones por el incumplimiento de las medidas, porque hoy el subinspector de Comunicación y Relaciones Externas de la Policía Local de Málaga, José Luis Sánchez, ha estado en el programa Llegó la Hora de esta casa. Y ha dado más datos. Más de 27.000 personas han sido multadas en Málaga por no usar la mascarilla. Eso quiere decir que el 6% de la población malagueña, es decir, 6 de cada 100 malagueños o malagueñas, han sido denunciados por no usar la mascarilla. Y eso quiere decir que si extrapoláramos los datos de la Policía Local de Málaga al resto del Estado, tendríamos 2.700.000 denuncias por no usar mascarilla, que son más o menos el mismo número de contagiados que tenemos por coronavirus. Reincido en el llamamiento a la responsabilidad social, porque ahora viene el buen tiempo, a los malagueños y malagueñas nos gusta mucho disfrutar ese buen tiempo y eso repercute en más salidas en la calle. Desalojan una pedida de mano con más de 100 invitados en una nave en el polígono El Viso. La policía local disolvió la fiesta y denunció a los asistentes y a la propia persona que alquiló el local. En la reunión no respetaban las normas sanitarias ni el aforo permitido. Además, la policía encontró alcohol y drogas escondidas. La policía local disolvió el alquilón. ¡Gracias!